Mesa de análisis con jóvenes universitarios. Es patrocinada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Tamaulipas, sección treinta. Y a esta hora del día, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis. El día de hoy con jóvenes universitarios, y siempre es un gusto compartir los micrófonos con cada uno de ellos. Saludo, por supuesto, a la distancia, a quienes van a participar con nosotros. El día de hoy, Juan Roberto Zavala, César Alcocer, también estará con nosotros, y se suma a esta mesa de análisis, Carolina Barrera, también estará con nosotros, y por supuesto que le enviamos un saludo a Luciano Martínez, quien el día de hoy, pues, no nos pudo acompañar por cuestiones de salud. Pero vamos a iniciar en esta mesa de análisis, y hoy vamos a estar platicando con los universitarios. Vamos a hablar acerca del tema, del tema del coronavirus, del tema del COVID-19, el por qué ahora está afectando, por qué está afectando en este momento más a los jóvenes. Interesante también conocer la opinión de los universitarios. Iniciamos con Juan Roberto Zavala, quien saludo a la distancia. Juan Roberto, muy buenos días. Buenos días, tengan todos los escuchos, un saludo al auditorio, a ti, Claudia, y a mis compañeros, Carolina y César, muy contentos de estar aquí compartiendo el micrófono con ustedes. Es un tema difícil, duro, pero es una realidad que estamos viviendo. Y decíamos que hoy, de acuerdo a las autoridades del sector salud, esta alerta que han lanzado, dice hay que cuidarse, hace unos meses decía, pues, a las personas más vulnerables, a los adultos mayores, hoy, dice, la estadística se está elevando, elevando, perdón, y hoy son los jóvenes quienes están en este combate contra el virus, contra el COVID-19, y muchos jóvenes han, están falleciendo precisamente por este, por esta enfermedad, por este virus. ¿A qué lo atribuyes, Juan Roberto? Es un tema difícil, es un tema duro, como te mencioné, cada vez, sin embargo, es una realidad que estamos viviendo hoy, y es que no podemos tapar el sol por un dedo. La realidad es que los jóvenes estamos siendo cada vez más hospitalizados y en cuidados intensivos, por dos razones muy fáciles. Una, que bueno, los adultos mayores, pues bueno, están vacunados, y eso de alguna manera, pues, prena este tipo de hospitalizaciones. Eh, pienso que antes los reflectores solo estaban enfocados a los adultos mayores, porque pues, eran los más probables de morir, ¿no? Y dos, porque los jóvenes son las personas que más cuidamos, nos movemos de aquí a allá, y hay unos otros que de plano, la pandemia no les preocupa, e incluso, hacen revoluciones masivas, pero la principal razón, insisto, es que los jóvenes estamos más expuestos al virus, simple y sencillamente, por ser el corazón de la fuerza laboral actual. Muchos forman parte del sector de servicios o atención al cliente, y desarrollan trabajos que requieren participación presencial, ya sea porque tienen que salir a trabajar, o hacer otras actividades. Es la población que este año está circulando más. Además, pues bueno, es el grupo etario que no está siendo vacunado ahora. También, pues bueno, es algo que que es un hecho que la gente mayor probablemente ha tomado más conciencia de que se tiene que cuidar más, ya que es una población, pues bueno, de alto riesgo. Mientras que la gente joven, quizás, ya está fatigada, Claudia, está cansada, tras un año de restricciones, está un poco más relajado en cuanto a medidas se refiere. Hay quienes dicen, Juan Roberto Zavala, que también se debe, o esto obedece, a que son los jóvenes los que no han recibido esta dosis de vacuna. ¿Será uno de los factores? Sí, principalmente eso, ese grupo etario que no ha recibido la vacuna, a pesar de que ya hubo un registro en línea para para ser vacunados próximamente a las personas de dieciocho, veintinueve años, pues son las personas, somos el grupo tal vez más vulnerable, por así decirlo, pero también forma parte de la conciencia de la gente, no tenemos medidas, no tenemos la conciencia de hacer las cosas bien, a diferencia de las personas mayores que son de alto riesgo, o población de alto riesgo, creo que ellos sí tienen la conciencia y toman las medidas necesarias para evitar esta enfermedad. Los jóvenes realmente tras un año de restricciones, como lo dije, nos volvimos más susceptibles, o nos volvimos más vulnerables a no acatar las medidas y las reglas sanitarias, eso también entra en juego mucho, pero el principal factor, pues bueno, es la vacuna, creo que eso es algo que a lo que estamos expuestos principalmente este año, y posiblemente también principios del próximo año, porque no creo que vayamos a vacunar en su totalidad a todos los jóvenes, es decir, apenas está cubierto cerca de veintiséis millones de mexicanos de ciento veintiséis millones que habitan, entonces, pues bueno, es un largo camino que tenemos que recorrer, pero creo que, pues no falta mucho, creo que estamos de salida ya de esta etapa dura, y hay que cuidarnos más, y hay que hacer caso a las redes sanitarias, y a todas las medidas que entiendan. Gracias, Juan Roberto Zavala, vamos también en esta mesa de análisis a conocer la opinión de Carolina Barrera, quien hoy nos acompaña. Carolina, pues también conocer tu punto de vista en relación a este tema del coronavirus de COVID-19, el por qué ahora, pues se está afectando más a los jóvenes, decía hace un instante Juan Roberto Zavala, que porque los jóvenes, pues realmente no han tomado conciencia de los riesgos que representa el coronavirus, aunado a que no están vacunados, precisamente. Adelante, Carolina, muy buenos días, también te saludo a la distancia. Muy buenos días, Claudia, buenos días a mis compañeros también que están a la distancia y a la audiencia de Noticias, muchas gracias por darme la oportunidad. Sí, como dice mi compañero Roberto, definitivamente es un gran factor el hecho de que, pues, no hemos recibido la vacuna, y estamos hablando de que ya llevamos más de un año en contingencia, así que evidentemente ya las medidas de prevención por parte de los jóvenes, pues, han ido en deceso por diversos factores, ya están altos, ya no quieren, pues, estar encerrados en su casa, digo, es muy fácil ir al centro y, pues, ya ves a la gente sin los cubrebocas, porque han ido, pues, no, no digo que no se lo tomen en serio, porque, pues, tampoco, pero sí, definitivamente ya, ya no se tiene el cuidado que se tenía antes, y pues, sí, es algo que está afectando también por el hecho de que aún no hemos sido vacunados, son factores que sí están afectando, y que de hecho, no sólo está pasando aquí en México, estamos hablando en España, en Estados Unidos, en prácticamente toda Latinoamérica, donde los jóvenes que han sido hospitalizados por COVID ha ido en aumento la cantidad. Este es un problema que se ha visto ya mundialmente. Se han ido incrementando precisamente estos casos. A las autoridades de salud del día de ayer a nivel federal declaraban que esperan que todavía se eleve más el número de casos de coronavirus o de COVID-19 entre los jóvenes, porque se acercan las vacaciones de verano, pero además también lo que son las fiestas de graduación, y estos, pues, estas reuniones, estas concentraciones van a provocar que se incrementen. Carolina. Sí, definitivamente, pues, pasó, se abrieron también, digamos, que los eventos sociales masivos, y, pues, muchos, muchos lugares empezaron a reagendar, pues, fiestas, reuniones, y, pues, obviamente, pues, eso también, pues, ha, empezó a afectar, pues, el riesgo de contagio, y hoy en día que ya, que ya, como, como mencionas, que vienen las vacaciones de verano, fiestas de graduación, etcétera, pues, obviamente, sí, si no se toman las medidas necesarias, sí puede haber un aumento en, pues, en los jóvenes que sean hospitalizados. Que también hay que, hay que recalcar que la población, la población juvenil, no todos, pero la mayoría, no se, no, no se, no, no va al doctor cuando siente los síntomas, este, digamos, de que si los jóvenes nos sentimos mal, nos duele la cabeza, o, o traemos alguna tos, alguna gripita, normalmente somos muy reacios a ir a consulta y decimos, no, pues, es una gripe, se nos va a quitar, o es algo así sencillo, pero, pues, obviamente, ya cuando ingresan al hospital, ya es con síntomas, pues, más graves, los jóvenes ingresan, y, pues, ya requieren oxigenación o entubarse, ¿por qué? Porque cuando empezaron con los síntomas, pues, realmente no, no fueron a hospitalizarse, o no fueron a checarse con algún doctor. Gracias, Coral, perdón, Coral, no, Carolina, Carolina Barrera, también en esta mesa de análisis se encuentra, por supuesto, a la distancia César Alcocer, quien es de la Universidad Politécnica de Victoria, y, bueno, pues, también conocer su opinión en torno a este tema, los casos de coronavirus que se están incrementando, sobre todo, decíamos, entre los jóvenes, qué es lo que está ocurriendo, por qué está afectando ahora más a los jóvenes y muchos de ellos, pues, universitarios. César, muy buenos días, también te saludo a la distancia. Muy buenos días, Claudia, como siempre es un gusto compartir micrófono. Bueno, como sabemos, el COVID es un virus que se transmite entre personas cuando existe algún contacto, pues, muy cercano con un enfermo. Se puede transmitir a través de distintos canales, como es el contacto de los ojos, la nariz y la boca, es por eso que debemos decidir con las medidas sanitarias que se nos han impartido, como es el uso de cubrebocas, el antibacterial, caretas en ocasiones. Hay una cuestión muy grande del repunte de contagios en esta parte de Ciudad Victoria. Notamos que el grupo más contagiado en ocasiones en este momento son los jóvenes, pero hay distintas variables que podemos notar, como lo puede ser que no son un grupo en el cual se hayan aplicado vacunas, es una parte. Existe la parte de que no existe conciencia, se está perdiendo la conciencia de que seguimos en una pandemia mundial. También está la parte de que son impulsos de los jóvenes que no miden sus acciones. En ocasiones quitarte un cubrebocas puede en el momento facilitarte la manera de respirar, pero al mes ya estás con un respirador artificial dentro de un hospital y ya es más difícil para ti y para tu familia. Muchas veces he escuchado jóvenes, no pues me contagio, al cabo, yo estoy joven, no me puede afectar tanto y ya voy a ser inmune, pero no es convertirse en inmune, es porque se vuelven a contagiar y es de una manera más fuerte la que les va a afectar. También las personas, hemos visto a personas que ya están vacunadas y se infectan y esa manera de pensar que estar vacunado ya es inmune a una enfermedad que afecta a todo el mundo, es muy errónea, entonces yo invito a los jóvenes y a cualquier persona a que tomen conciencia de que se han perdido muchas personas, muchos doctores, muchos bomberos, muchos policías, maestros, distintas personas, distintos profesionales y distintos humanos que debemos de valorar que nosotros tenemos todavía la posibilidad de vivir, de tener un techo, de tener salud, que muchas veces antes de la pandemia no valorábamos lo que es la salud y es algún un tema muy importante que debemos de cuidar. Así es, es un tema importante que se debe que se debe de cuidar y decíamos que las cifras se van, van en aumento, pero realmente, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, en tu caso César, conocen los síntomas de del coronavirus, los síntomas del COVID-19 y sobre todo de estas variantes que tú mencionabas. Pues sí, son síntomas muy, muy genéricos que en ocasiones tú los puedes llegar a confundir con una gripa, lo que son dolores de cabeza, temperatura, la tos, la tos es algo que que es muy recurrente de esta enfermedad, también existe otra variante de asistomáticos que no presentan síntomas tan severos y pues ellos siguen con su vida normal de alguna manera, pero también existen grandes afectaciones de dicha enfermedad, lo que es afectar el sistema nervioso, que llegas a perder la pérdida del olfato, que muchas veces te das cuenta ya cuando no distingues olores y dices, ah caray, ya tengo COVID, porque no distingo olores, también las alteraciones en los gustos, que no, por más que te metes comida a tu paladar, no encuentras el sabor, si es dulce, amargo, y es algo que también son cosas que no valoramos, poder saborear los gustos, o sea, poder saborear la comida, oler el sabor, oler a las personas que se rodean, es muy, muy, muy recurrente de no valorar, hay que empezar a valorar un poco, y cuidarnos, seguir cuidándonos, hay que seguirnos cuidando, y decíamos que una de las situaciones por las cuales se están, este problema de salud está impactando a los jóvenes, de acuerdo a la declaración de las autoridades de salud, precisamente porque no han recibido aún esa vacuna. En tu caso, en tu caso particular, César, ¿ya te inscribiste, ya te registraste para la vacunación? Claro que sí, Claudia, yo he estado al pendiente, aún no se ha estimado alguna fecha para vacunación aquí en Teos Victoria, pero yo he visto que mis contactos han empezado a registrar, que han empezado a compartir a través de sus historias, a través de sus redes sociales, y es una parte muy fundamental de que ya saber que la gente tiene la iniciativa de vacunarse, ya solo falta la parte de gobierno que facilite la las vacunas para que vean que la disposición está, la iniciativa está, ya solo falta poner su parte y pues también hacerlo con conciencia. Y eso es lo importante de acercarse también para recibir esta esta dosis, y decíamos hace unos instantes que bueno los casos de COVID se han incrementado de acuerdo al reporte que da a conocer la Secretaría de Salud, que en lo que va del año, en lo que va de esta pandemia, desde el desde que se registró, por ejemplo, en el caso de México, se han registrado 569 fallecimientos de menores, de menores de 18 años por el COVID-19, le decíamos esto de acuerdo a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Imagínese usted, 569 era el reporte de fallecimientos en menores, en menores de edad, lo que daba a conocer precisamente las autoridades en México en el mes de junio. Por ello es importante vacunarse. Vamos con Juan Roberto Zavala, quien también se encuentra en esta mesa de análisis para platicar sobre si realmente a los jóvenes ya despertó el interés de los universitarios también por registrarse para recibir esta dosis de la vacuna anticovid-19, porque cuando al inicio se hablaba de la vacunación, yo recuerdo Juan Roberto que hablábamos del tema y había universitarios que decían que bueno, pues no estaban, se mostraban un tanto pues desconfiados de esta vacuna, sin embargo, hoy sí hay interés precisamente por recibir la dosis, por vacunarse, Juan Roberto Zavala. Claro que hay un interés en vacunarse aparte de todos los jóvenes, pues bueno, simple y sencillamente por el hecho de que las personas mayores están siendo vacunadas y vemos los hechos y las acciones que realmente ya no están siendo hospitalizados a esta población, entonces creo que por esa firme razón es porque los jóvenes están muy interesados en aplicarse la vacuna. Yo opino que ante la falta de acceso a las vacunas precisamente, pues para la población joven, la única forma de limitar la propagación del virus, pues es aumentando las restricciones y las medidas preventivas, como el mantenimiento de la distancia social, y claro, evitando las reuniones en espacios cerrados, entre otras cosas, creo que eso es lo único que nos ha mantenido, pues de alguna manera a salvo, resguardados del virus, pero es la única manera, ante la falta de acceso a las vacunas, creo que es la única manera, pero claro que hay un interés profundo en ponernos la vacuna, al menos yo estoy ansioso por vacunarme, y al igual que yo, yo creo que muchos jóvenes también. Ya te registraste también, Juan Roberto. Perdón, no. Sí, te digo, ya también ya te registraste. Claro, ya me registré apenas hace dos días, pues es muy sencillo, simplemente en la plataforma, entrega su curso, tus datos personales, y aún no hay fecha precisamente para la aplicación de la vacuna, pero en el portal ya está abierto para que todos los jóvenes se registren ante la vacuna. Yo creo que es fundamental difundir estos nuevos datos para que la gente se dé cuenta de que debe cuidarse, Claudia, no queda otra medida que mantener los protocolos en todos los lugares de trabajo, ya sea formal o informal, porque en este momento es lo único que se puede hacer. Y esa es otra de las situaciones o de las partes donde también, pues, nos hemos relajado. Nos vamos a una pausa porque nos indican que es momento del corte, y regresamos en esta mesa de análisis. Volvemos. En Tamaulipas sabemos que trabajando juntos, sociedad y gobierno, podemos lograrlo todo. Gracias a la participación de los tamaulipecos, hoy somos el tercer estado que mejor recuperación económica tuvo durante la pandemia. Además, fuimos reconocidos como el estado con mejor desempeño en el manejo de programas alimentarios y con el mejor desempeño en la gestión del gasto público. Asimismo, el DIP Tamaulipas fue evaluado como el mejor a nivel nacional. Seguiremos creciendo por el Tamaulipas que queremos. Gobierno de Tamaulipas. ¿Tú ya te vacunaste? Porque todos queremos abrazar a nuestros padres, estar con los amigos, salir a la calle, volver a viajar. Por eso, vacúnate reencuentros, emociones, sonrisas, felicidad. Para volver a estar juntos, que la vacuna nos una. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Estudia y superate en el CONALEP. Tenemos las carreras de profesional técnico bachiller en administración, informática, autotrónica y expresión gráfica digital. Inscripciones del diecinueve de julio al diez de septiembre. Todos nuestros profesores están certificados y somos los número uno en el padrón de calidad del sistema nacional de bachillerato. Modelo dual. Tenemos convenios con empresas. Sé un emprendedor y únete a los muchísimos casos de éxito internacional. Al ingresar de CONALEP, puedes continuar con tus estudios universitarios. Mayores informes 834-314-0844 y WhatsApp 834-106-9944. Búsquenos en Facebook como CONALEP PLANTEL VICTORIA. Trabajador afiliado, ¿te imaginas que el INSS te reportara cada mes? ¿Qué patrón te registró? ¿Por cuántos días? ¿Y con qué salario? Con el reporte personalizado de cotización es posible. Regístrate en la aplicación INSS digital. Solo necesitas CUR, número de seguridad social y correo. Tu cotización es la llave a los servicios de salud. El ahorro para tu retiro, tus incapacidades y la protección del ingreso de tu familia. Cuídate del COVID. Aprovecha los trámites digitales del INSS. Haz lo más rápido, fácil y seguro con INSS digital. Instituto Mexicano del Seguro Social. En el verano loco de HIV, llévate productos al mejor precio con los rebajados. Lechuga romana, 9.95 la pieza. Cebolla blanca, 11.95 el kilo. Plátano, 15.95 el kilo. Y pepino, 16.95 el kilo. Víjense al 12 de julio. Promociones de locura en tienda y en línea. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto, muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas, sin malos olores. La cocina como nunca, le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. Y tú, ya eres cliente Mesil, porque cuida de mí, Mesil. En Tamaulipas sabemos que trabajando juntos, sociedad y gobierno, podemos lograrlo todo. Gracias a la participación de los tamaulipecos, hoy el programa piloto del regreso presencial a clases es una realidad. Continuamos cuidándote con horarios escalonados y filtros sanitarios. Además, hemos sido reconocidos por el Coneval como el primer lugar a nivel nacional con mayor número de programas y acciones en alimentación, salud y educación ante la pandemia por coronavirus. Seguiremos creciendo por el Tamaulipas que queremos. Gobierno de Tamaulipas. Y regresamos en esta mesa de análisis, vamos con Carolina Barrera. Carolina, ¿ya te registraste también para recibir la dosis de esta vacuna anticovid-19? Sí, así es, ya me registré desde el primer, desde el primer día. Y la importancia, ¿no? Tigo, hacer también hacer ese llamado al resto de los jóvenes porque todavía hay quienes pues rehúyen a este tipo de dosis de vacunaciones. Bueno, y es normal, ¿no? A la vacunación, algo que se desconoce, pues es prácticamente normal, lo decíamos en los jóvenes universitarios, sin embargo, es importante recibir la dosis porque de esto, si bien es cierto, no va a evitar que se contagie de COVID-19, pero dicen las autoridades, pues al menos podrán enfrentar esta esta enfermedad. Claro, definitivamente, con estas jornadas de vacunación, con la de 60, la de 50, 40, 30, los jóvenes pudimos ver que realmente, pues, pues no, no causaban algún daño porque antes de antes de que empezaran estas jornadas, sí había más jóvenes que se veían reacidos a vacunarse, lo escuché en mi círculo social, etcétera, sin embargo, hoy en día, cuando empezó el pre-registro para la vacuna, que es muy importante que los jóvenes realicen este registro, había más gente, más jóvenes, más emocionados, compartiéndolo en redes sociales, fomentando a que los demás se vacunen, así que por supuesto que es muy importante y por supuesto que ya hay más participación de los jóvenes para vacunarse que antes o que al inicio. Carolina. Bueno, tenemos problemas en la comunicación con Carolina, Carolina Barrera, vamos con Juan Roberto Zavala, Juan Roberto, ya para ir cerrando en esta mesa de análisis, ¿con qué nos quedamos? Bueno, sencillamente con que hay que igual, como lo mencioné en el comentario pasado, hay que darle difusión a estos datos, a estos datos nuevos, a estos, principalmente también en la vacunación, hay mucha gente que todavía no está enterada de la situación, y eso es lo importante, hay que darle difusión, también tenemos que recordar algo muy importante, Claudia, México es uno de los países con más comercio informal en el mundo, cerca del veintitrés por ciento del producto interno bruto se generó por medio de comercio informal, ¿qué nos dice esto? Pues bueno, que sencillamente, que por más medidas que tengamos o que hay en los centros laborales en este comercio informal, no tienen ni siquiera los más mínimos condiciones de cuidados sanitarios, eso también es muy importante recordarlo, México está lleno de comercio informal, en este comercio informal, pues bueno, no tienen ni las medidas sanitarias, ni tampoco los cuidados preventivos que se deben de tener, no tienen cubrebocas, gel antibacterial, tomado de temperatura, creo que ya nos estamos volviendo un poco más más descuidados en las medidas, incluso en las cadenas de centro comercial, ya ni siquiera se toman temperatura, hay tapetes sanitizantes que ni siquiera tienen líquido, están secos completamente, creo que hemos bajado la guardia un poco, pero hay que darle discusión a estos temas tan importantes, y a estas cifras nuevas también, porque los planes deben de tomar conciencia acerca de esto, y no es más que cuidarse y no bajar la guardia. No relajarnos en las medidas, Juan Roberto. Claro, es cuestión personal, y no debemos de bajar la guardia ante cualquier circunstancia, ante cualquier problema, es un reto, y nos queda un largo camino por recorrer, y la única manera de recorrerlo, hasta no y sano, pues bueno, teniendo las medidas necesarias. Así es, es importante no bajar la guardia. Gracias, Juan Roberto Zavala, por participar con nosotros. Gracias aquí por invitarme, y contentísimo estar aquí, espero volver a ser invitado el próximo jueves, Claudia. Claro que sí, la próxima semana la invitación está sobre la mesa, aquí te esperamos, Juan Roberto Zavala, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. ¿Con qué nos quedamos? ¿Cómo cerramos en esta mesa, Carolina Barrera? Definitivamente nos quedamos con, tenemos que tomar conciencia, tenemos que seguir acatando las medidas de prevención, la enfermedad no se ha acabado, no se va a acabar, tenemos que registrarnos para la vacuna, y cualquier síntoma, así sea leve, ir a consulta, no nos quita nada ir al doctor, es mejor prevenir que al final del día estar entubado con oxígeno en un hospital. Creo que hay que cuidarnos, creo que hay que estar conscientes, y cuanto mejor, cuanto mejor acatemos estas medidas de prevención, más rápido vamos a salir de eso. Así es, más pronto dejaremos esto, esto atrás, es un largo camino, como bien lo decía Juan Roberto Zavala, hay que extremar precauciones, decíamos el día de hoy, pues se eleva precisamente la cifra de contagios, sobre todo entre la población juvenil, entre los jóvenes por COVID-19, esto en el país. Muchísimas gracias, Carolina Barrera. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, gracias, como siempre, lo digo, un gusto compartir los micrófonos con cada uno de ustedes. Así llegamos al final de esta mesa de análisis, gracias por acompañarnos, gracias por sintonizarnos en esta mañana, bueno, pues escuchaba usted a Juan Roberto Zavala, a César Alcoster, y a Carolina Barrera también, en la mesa de análisis. Ya nos vamos, gracias a nombre del equipo de RT Noticias, y por supuesto que le damos las gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas, de la Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Mesa de análisis, con jóvenes universitarios, fue patrocinada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Tamaulipas, sección treinta. Cárdenas rectificaciones de análisis. Con Macedo, enrosoft, en las 港, 먹antes,net, Los ojosabel, nos contamos verdad. Pero con Songtuto Ir문ajie, Señor en qualifications. Gracias por ver el video.